el objetivo de este vídeo en los próximos 7 minutos y 17 segundos es explicarte cómo puedes despejar un valor desconocido en una ecuación de primer grado ahora vamos a aprender a despejar el valor desconocido en una ecuación de primer grado primero miremos aquí esto es una ecuación porque tenemos una igualdad y hay unos elementos al lado izquierdo de la igualdad y hay unos elementos al lado derecho de la igualdad y es una ecuación de primer grado porque el valor desconocido es x y esta x como no tiene exponente recuerden que cuando un número no tiene exponente es como si estuviera elevado a la 1 x a la 1 pues es 1 o 5 a la 1 es 5 o 5 o 20 a la 1 es 20 entonces como está elevado a la 1 el exponente es 1 es de primer grado entonces miremos el valor desconocido es x que hay que hacer hay que despejarlo como lo despejamos pasamos todo lo que está al lado del valor desconocido después del igual y cuando un número pasa al otro lado del igual pasa con la operación opuesta en este ejemplo el 5 está sumando con la x como está positivo pasaría al otro lado negativo le vamos a colocarlo nos vendría quedando x que ya está a la izquierda igual el 15 que ya está a la derecha del igual menos porque el 5 está positivo lo pasamos negativo menos 5 y 15 menos 5 pues es igual a 10 eso significa que x vale 10 como podemos saber si esa operación está correcta o no podemos reemplazar en la ecuación la ecuación dice que x y como x vale 10 le vamos a poner 10 más aquí hay un 5 más 5 es igual a 15 y efectivamente 10 más 5 da 15 15 es igual a 5 eso es verdadero y con esa manera despejamos el valor desconocido de la ecuación de la ecuación de primer grado vamos a mirar otra vamos a mirar por ejemplo esta aquí nos dice que x que es el valor desconocido ahora esa letra puede ser x y z cualquiera aquí yo podría poner z y no tendría ningún inconveniente es una letra cualquiera sino que lo más común es que coloquen x vamos a trabajarla con z zeta zeta menos 8 más 6 es igual a 20 es como lo despejamos dejamos la zeta solo sola ponemos el igual como el 20 ya está al lado derecho lo dejamos igualito y el 8 está negativo o sea que pasa al otro lado como positivo y el 6 está positivo o sea que pasa al otro lado como negativo entonces ya sabemos qué zeta zeta sería igual 20 más 8 da 28 menos 6 y si a 28 le quito 6 zeta sería igual a 22 como averiguamos si está correcto pues reemplazamos la zeta en la ecuación la ecuación dice que zeta y zeta es 22 o sea 22 menos 8 más 6 tendría que dar 20 miremos si es verdad o no 22 menos 8 14 más 6 20 y efectivamente 20 es igual a 20 y de esa manera despejamos el valor desconocido en una ecuación de primer grado vamos a hacerlo ahora con este otro ejemplo en multiplicación aquí nos dice que x por un valor por 5 nos tiene que dar 15 entonces pues rápidamente la tabla del 5 3 por 5 15 pero despejemos lo dice que x es igual al 15 que ya está como el 5 está multiplicando recuerde que ese esterisco representa el símbolo de multiplicación pasaría al otro lado a dividir dividido 5 y 15 dividido 5 pues x sería igual a 3 y efectivamente si reemplazamos 3 aquí 3 por 5 es igual a 15 se cumple la igualdad vamos a mirar esta de acá aquí tenemos multiplicaciones divisiones y sumas entonces recordemos recordemos que hay prioridades hay prioridades se supone que primero se hace la multiplicación después se hace la división entonces vamos a despejar en este caso lo último que se hace entonces diríamos que x que no lo conocemos por un número 5 dividido un número 2 va a ser igual al al 30 que ya está al lado derecho del igual y el 5 está sumando entonces pasaría a restar ahora el 2 se está dividiendo vamos a pasarlo al otro lado multiplicando es que haría x por 5 es igual 30 menos 5 estaría 25 y ese 25 multiplicado porque el 2 está aquí dividiendo pasarlo a multiplicado por 2 entonces qué va a pasar diría que x por 5 es igual a 25 por 25 por 2 10 2 por 2 4 1 5 sería 50 ahora despejemos la x x que está haciendo la x con el 5 está multiplicando entonces pasa al otro lado a a pasa al otro lado a dividido eso significa que x sería igual a 10 verificamos si ese 10 es correcto o no la ecuación dice que x y x y x ya sabemos que es 10 por 5 dividido 2 más 5 es igual a 30 vamos a despejar eso entonces recuerden que por prioridad primero hacemos la multiplicación después la división y por último la suma 10 por 5 50 50 50 dividido 2 la mitad de 50 25 y 25 más 5 es igual a 30 efectivamente 30 es igual a 30 y se cumple esa igualdad 32 33 Gracias.